Precio que sea. Corazón indomable. Lunes, por Glitz. La envidia y la ambición destruyen a una familia. Me quitaste mi fábrica de perfumes. No más, no más. Solo palabrerías. Llévense a las niñas. Mis hijos, no. No. Ustedes me unieron. Y ahora es el tiempo de mi venganza. Pero el amor se encargará de desafiar toda sed de venganza. Acorralada. De lunes a viernes. Por Glitz. Si usted quiere participar en el programa o asistir como público, llame al número que aparece en pantalla. Que Gina Talamonti se quede con nosotras aquí, en este departamento. Sacrificio de mujer. Lunes. Por Glitz. En el próximo programa de El Palenque. Eso es cultura. No, eso es cultura. El Palenque. Lunes. Por Glitz. Todos tienen un rol en tu vida. Unos te aman. Otros te retan. Algunos te utilizan. En donde a la mujer se le trata como un objeto sexual. Y ellos, ellos te enseñan. Explícamelo bien. En el 2015, nuestros dog shows te acompañaron. Y en el 2016, vienen con más. Más consejos. Donde hablamos de lo que más nos importa, que son nuestros seres queridos. Más diversión. Más sabor. Más sabor. Pero. Ajo. Más. Si yo digo que la regla es así, así es. Bienvenido a tú. Con todo. Para todos. Este lunes en Corazón Indomable. Corazón Indomable. Lunes. Por Glitz. La envidia y la ambición. De lunes a viernes. Por Glitz. A continuación, Marta Susana.